El bienestar de la mujer en España ya ha caído 10 puntos. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Uno, lógicamente, es el periodo de pandemia este, el que ha habido, o por lo menos la cortina que le ha cogido a este estudio, que las mujeres en esta situación de confinamiento y de ERTEs y tal, siempre se ven más perjudicadas. ¿Por qué tienen que dedicar más tiempo o dedican más tiempo al tema del hogar? ¿Son más vulnerables, muchas de ellas, en el tema salarial, en los contratos, etcétera? Porque muchas mujeres tampoco tienen contratos estables, precisamente porque a lo mejor en la propia familia deciden que haya esa desigualdad, vamos a llamarlo así, cada familia tiene, pero siempre suelen ser las mujeres. Por lo tanto, esa es una de las razones. Y la otra que yo creo que ha habido es la inestabilidad política, también ha tenido que ver, porque el año 2018 hubo una moción de censura, por lo tanto hubo medio año de revolución, sobre todo en la administración pública, y todo eso retrasa infinidad de cosas, de expedientes, de muchísimos temas. Y luego hubo elecciones y no se formó gobierno hasta un año después, con lo cual yo creo que hubo muchas cosas que estuvieron en suspenso, muchas iniciativas públicas que al final acaban moviendo trabajo privado y trabajo de ocupación, etcétera, y ahí la mujer se vuelve a ver también relegada, yo creo, es más vulnerable. Por lo tanto, estoy intentando entender por qué se han bajado 10 puntos, que es una burrada, más allá del discurso de estas dos. Yo lo que estoy entendiendo de esas palabras, don Juan Carlos, lo que estoy entendiendo es que usted achaca ese retroceso.